Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más, otro episodio a este vuestro canal. Bienvenidos y bienvenidas a pie cancheros y a pie cancheras. Esta semana, aparte de hacer el repaso de las mejores zapatillas de la NBA, también vamos a salir un poquito de este espacio, universo NBA. Vamos a ver otras cosas, ya que este fin de semana he tenido la oportunidad de estar en la Copa del Rey de baloncesto de silla de ruedas, que si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis a verlo a algún partido en directo, siempre en directo porque por la televisión pierde bastante. ¿Queréis verlo? ¡Comenzamos! Bueno, antes de comenzar, sí que hace un par de días estuve viendo un vídeo de otro canal de baloncesto, ¿no? Y bueno, pues él se echaba flores, es amigo, por así decirlo, hemos colaborado alguna vez, es uno de los canales más grandes de España, y él se echaba flores como diciendo que era el primer canal de internet que había hecho reviews en castellano. No. No porque aquí tenéis el vídeo, ¿no? Solo tenéis que ver la fecha y deciros que nosotros fuimos los pioneros y los primeros en hacer una review de zapatillas, ¿no? En castellano y en vídeo, porque sí que hay varias webs que se han dedicado a este tipo de cosas, pero bueno, nosotros hemos sido los pioneros, no hay contacto con nosotros y tal. Bueno, ha habido un parón, ¿no? Porque yo he estado desconectado tanto de la web como de este canal y bueno, pues todo eso lo hemos perdido, así que sí que si os gusta el canal y os gusta todo el contenido que aquí tenemos, os agradecería que le dierais un me gusta, que compartierais con alguien al que le gusten las zapatillas o que os resultaría, o que creéis que le resultaría curioso este tipo de vídeos y bueno, pues quizá necesitamos ese pequeño empujón que vosotros, solo vosotros y vosotras, podéis darnos suscribiros al canal y dando la publicidad que necesitamos. Pues en el vídeo del otro día de Sion Williamson, mucha gente me habéis escrito diciendo que es un contenido muy bueno, que la edición está muy bien, los vídeos están realmente entretenidos y bueno, pues sorprende que todavía tengamos tan poquitos suscriptores. Bueno, pues a partir de ahora vamos a intentar, pues eso, un par de vídeos por semana o incluso si hay algún acontecimiento importante con el tema de zapatillas, poder incluso sacar algún otro vídeo adicional con motivo como pasó con la rotura de zapatillas de Sion Williams, que por cierto, ni siquiera Nike sabe todavía el por qué. Mucha gente me había dicho que en el vídeo no digo el por qué, pero vamos a ver, yo no sé el por qué porque ni siquiera Nike lo sabe. O sea, es algo puntual, ¿no? Tener en cuenta que en la NBA se juegan muchísimos partidos y en todo Estados Unidos, en la NCAA ha pasado una vez. O la última fue la de Ginóbili hace cuatro años, o sea que es irrisorio poner a buscar el problema cuando realmente no sabemos realmente por qué. Bueno, sin más promo, vamos con el top 10. Como os he dicho, en el top 10 vamos a tener variaciones entre NBA y otro tipo de cosas. Nos vamos al top 10, nos vamos a Valencia, nos vamos a la Copa del Rey de Silla de Ruedas. Si no habéis visto nada de esto, tenéis que verlo. Si en vuestra ciudad, en vuestra localidad, podéis ver algún partido de Silla de Ruedas, es acojonante, y perdonadme la expresión. Pero es el único deporte adaptado que se juega con las mismas reglas que el baloncesto a pie. O sea, imaginaros la dificultad que eso conlleva. Bueno, tenemos a Dan Haikuk con unas Nike U-Wareis, unas zapatillas que hoy por hoy se usan para salir o para vestir, y que están diseñadas por Nike para correr. Pero bueno, ya sabéis que nosotros somos un poco conformistas y nos dan una cosa y al final lo usamos para otra. Este deporte adaptado, no este baloncesto en silla de ruedas, permite jugar con este tipo de zapatillas, que en el baloncesto a pie sería imposible. Seguimos en Valencia, porque nos vamos a ver otro jugador, esta vez del equipo Fundación Grupo Norte de Valladolid, donde vemos a Pablo Lavandeira con unas Kobe Afterdeed AD hechas Nike D, ¿no? Con unos colores tanto llamativos, ¿no? Y que, bueno, pues lleva su número personalizado y tal. Así que una buenísima elección y un gran diseño por parte del que haya diseñado esta zapatilla. No sé si será el propio Pablo o quién sería, pero me gustaron muchísimo. En el número 8 damos el salto al charco, ¿no? Nos vamos a la NBA. Y esta noche, pues ha ganado sobre la bocina un clásico, que no un viejo, de esta sección. Y no es otro que Dwayne Wade, con esta edición de las Lean In Wade of Wade 6, una edición Miami Beach, que es aquella famosa serie de los 80, reconstruida en la equipación de los Miami Heat y, pues, en esta versión de las zapatillas. En el número 7 tenemos estreno, tenemos las nuevas Under Armour Carry 6, con una versión O-Class Size Show, que, bueno, un color negro, elegante, bonito... Me han gustado mucho, ¿no? Son precisas para que salgan en esta sección. Nos vamos otra vez a Valencia, volvemos a Valencia, nos vamos a ver a un jugador internacional con Estados Unidos, que está jugando en el BSR hace Gran Canaria, y nosotros que Jorge Sánchez, que, bueno, pues, llevó, ya lo he visto en varias ocasiones, en varios partidos, y siempre juega con unas Jordan 11 Bread. Increíble, o sea, no tiene nada que ver el no poder usar estas zapatillas para ir elegante en un partido. Fetén. En el número 5 tenemos el primer Custom. Nos vamos a las famosas Paul George 2.5, las que la semana pasada analizábamos en el vídeo, acerca de la rotura que ha tenido Theon Williamson. Y, bueno, pues, en esta ocasión, un Custom peculiar, ¿no? Es acerca de una serie de hace unos años, The Rugrats, una serie donde unos bebés intentaban vivir el día a día, ¿no? Pues, dentro de su universo de bebés. Y, bueno, pues, la verdad es que el Custom está muy logrado, y, sobre todo, me encanta ese efecto 3D, o no sé cómo denominarlo, del dinosaurio casi devorando el Sbooth de Nike. No será la única vez que veamos este motivo The Rugrats, ¿no? en este Top Ten. Ya estamos en el 4. En el 4, pues, os lo he dicho, tenemos un Custom, tenemos The Rugrats, y tenemos a Russell Westbrook, que el año pasado era portada en todos los sitios por los triples dobles que conseguía, y este año, más bien, no es que estoy diciendo que no tenga buenos números, pero sí esa forma de llegar a los pabellones y esa outfit que llaman ahora peculiar, ¿no? Con estos pantalones de Michigan State. Y, bueno, pues, en la mano se le ve que lleva algo, y no es otra cosa que la zapatilla con la que jugó esa noche, y, pues, también un poco basado en The Rugrats, incluso con las letras y con todo, pues, no sé, me han gustado mucho, muy informales, muy catastróficas, pero dentro, como analizamos en la web hace unos días, ese catastrófico de colores, es como el juego de Russell, ¿no? Parece que todo sin pensar, y al final, pues, saca cosas muy bonitas. En el número 3, una de mis zapatillas favoritas, y que todavía tengo pendiente en mi colección, las lleva aquí en Lee Manning, del BSR Amiab, Albacete, bueno, pues, este jugador inglés es una pasada, es, bueno, solo tenéis que verlo jugar, y me fijé que en los pies llevaba estas Adidas Crazy 8. ¿Cómo se llaman estas zapatillas antes? Las Kobe Crazy 8. Cuando Kobe pasa a Nike, pues, digamos que Adidas hace un movimiento ahí, y la llama así. Estas zapatillas me parecen espectaculares, tanto el diseño, un diseño muy de los 80. A mí me gustan particularmente mucho, y cuando las vi, me alegró un montón. Nos vamos al número 2. En el número 2 seguimos en Valencia, seguimos en la Copa del Rey de Baloncesto en Silla Ruedas, y me sorprendió que este jugador, el jugador del Club Deportivo Il Union, que, por cierto, felicitar desde aquí a Il Union, pues, llevaba unas Westbrook, las Why Not, la primera edición que sacaron, y con esos colores un tanto llamativos, que no son otros, que una versión dedicada al Kway 54, ¿no? Al prestigioso torneo que Jordan Brad organiza en París, que es una pasada. Si podéis buscar ahora por internet cosas sobre el Kway 54, porque es increíble. Y bueno, nos vamos al número 1, pero no terminamos, aún tenemos un extra. Después del Top 5 voy a enseñaros un par de cosillas más. En el número 1 tenemos a Chris Paul. Chris Paul que se presentó en el partido ante los Golden State Warriors con este custom. Os doy 3 segundos para adivinar qué es. ¿Nada? Bueno, pues aquí lo tenéis. No es otro que Pedro Picapiedra, el padre de familia de los Picapiedra, pues este custom, la verdad es que muy logrado y muy simpático, que me llamó mucho la atención y me gustó. Y la pasada madrugada lo vimos con este custom. También con un motivo. Tenéis 3 segundos, ¿eh? Venga. También con un motivo de dibujos animados. ¿Nada? Bueno, pues dibujos animados o Will Smith lo protagoniza en la próxima película. No es más ni menos que Aladín, el genio de la lámpara, pues reflejado en esas zapatillas. Me ha gustado mucho esta sección. Cada vez me divierte más. Así que espero que a vosotros también os guste. Pero no hemos terminado. Porque tenemos esto que no sé cómo definirlo. No sé si es un... No sé. Es una mezcla, pero si habéis visto Dragon Ball alguna vez, era como una fusión que salía mal. Pues algo así. Y no es más que, bueno, pues una especie de Jordan 11 con la Jordan 1, que sí que son las dos mejores Jordan, para mi gusto, pero cuando las juntas así... No... No. No. ¿Por qué hacéis esto? No hagáis esto. Sin embargo, nos vamos esta vez, otra vez a Estados Unidos. Nos vamos a la entrega de los Oscars y alguien que para mí me encanta como director y que sigo su trabajo desde hace muchísimos años, por fin logra un Oscar en la ceremonia de los Oscars. Y, bueno, pues Jordan Brad no deja esa oportunidad y le regala unas Jordan 3, una edición Tinker Hatfield, que por cierto, en los próximos vídeos os contaré quién es Tinker Hatfield, por qué lo nombro tanto, y, bueno, pues esta edición Oscar, ¿no? Un color dorado, un color muy bonito que me ha gustado mucho y espero que algún día pueda tenerla yo en mi colección. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Paz, nos vemos. Chau.